La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Ninguna de las partes lo ha rechazado Si tenemos que abordar una situación difícil, una problemática, un desencuentro, pienso en qué hubiera dicho Teodoro. Y sobre el centro, Teodoro Sánchez, pues tiene en el nombre de él, pues tiene ese simbolismo tan arraigado en la afectividad de este barrio de San José. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.